Hola mi gente, soy Goyo La Pantera y estas son 5 cosas que no sabías de mí. Primera cosa que no sabías de mí. Bueno, amo las pastas, me encanta la comida italiana, nadie se espera eso de mí, pero me gusta todo lo italiano, hasta Mario Bros. Segunda cosa que no sabías de mí. Seguramente no sabían que, ya no vivo en Colombia, que estoy viviendo en Miami. Tercera cosa que no saben de mí. Que pertenezco a un grupo que se llama Chucky Town, pero que estoy haciendo un álbum, construyendo un álbum, sola, con todo el mundo de La Pantera para ustedes, mi combo, con mucho amor. Cuarta cosa que no sabían de mí. Que antes de ser Goyo y de estar en Chucky Town, estuve en un colectivo, que se llama Side Stepper, dirigido por Richard Blair, un productor inglés, y que con ellos pude viajar por 25 países en el mundo en muchos festivales, rapeando y cantando con él. Y quinta cosa que no sabían de mí, es que practiqué por mucho tiempo voleibol, y estuve en el equipo del colegio y todavía me encantaba. Así que en estos días nos vemos en una cancha en Miami. Venga. 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 Gracias por ver el video.